¿Cómo dibujé a Nesco? Comencé con el patrón de su kimono, el fondo rosa, y después traté de irme lo más derechito posible. Solo tenía que hacer dos líneas, pero no tengo muy buen pulso para esto. Y bueno, traté de hacerlo lo más derechito posible, y después esta que tampoco lo logré, pero al final, así queda. Una vez que tengo listo el patrón, lo paso a Procreate, y voy a crear una máscara de recorte, vean cómo. Solo tienen que ponerlo arriba de la capa, donde quieran la máscara de recorte, y aplicarlo. Ahora me di cuenta que pude haberlo hecho a mano, porque es muy poca la superficie, pero en fin, seguimos con el cabello. Que es entre rosita y salmón, difuminamos su moñito rosa, y para terminar, sus ojitos rosas. Con su respectivo brillito para darle más vida. Quedó súper linda.